Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas, con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Listos ya para poder emprender este recorrido por el camino del transporte y la seguridad vial? Una jornada más de poder compartir este espacio, amigos. Hoy que estamos jueves 7 de diciembre del 2017. Ya comienza el mes de diciembre, es bastante complicado el tránsito álgido en todas las arterias de la ciudad. Horario punta, inconvenientes en la vía. A lo largo de nuestro recorrido, hasta nuestro medio de comunicación, hasta Radio Salcantay, hemos visto algunos roces, algunos choques en la Avenida La Cultura. Que dan cuenta, amigos, no la necesidad de manejar con mucho cuidado. A esos conductores que no les gusta utilizar las luces direccionales. A esos conductores que repentinamente hacen frenadas bruscas. A esos conductores que lamentablemente no mantienen la distancia prudente. A esos conductores que les gusta meter carro. Así que hay que moderar nuestra actitud, hay que moderar nuestra actividad. Manejar con mucho cuidado podría ser, amigos, una de las reglas básicas que tienen que tomar en cuenta para evitar este tipo de situaciones. Hoy se han presentado múltiples accidentes. En horas de la mañana hemos tenido un accidente fatal en el sector del distrito de San Crónimo, a altura del penal de Kencoron. Un vehículo, un Suzuki alto, color negro. Al parecer, amigos, por el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, se despistó. Pero, producto de este siniestro, hay una persona de 32 años que ha perdido la vida. Más adelante, una unidad de la empresa Chasca, a la altura entre el paradero cuarto y tercero de la prolongación de la avenida de la Cultura, también provocaba otro accidente de tránsito. Horas más tarde, una unidad de la empresa Huipillay, a la altura del paradero Cóndor, era colisionada por la parte posterior por un station wagon. Horas después, otro accidente de tránsito entre dos taxistas en Diagonal. Y al parecer, amigos, solamente esto muestra lo que está ocurriendo en la ciudad. Los accidentes de tránsito se van incrementando. Estamos en un mes bastante difícil. Diciembre, estadísticamente hablando, es uno de los meses con más, digamos, más número de accidentes, más imprudencia, más conductores ebrios, más conductores inconscientes, más irrespetuosos a las normas de tránsito. En ese sentido, amigos, es necesario el día de hoy abordar este tema. Vamos a hablar de este accidente de tránsito, penoso accidente de tránsito, que está ocurriendo en la ciudad. Ya no tenemos ni seguridad en un espacio destinado a los peatones, porque el accidente no fue, amigos, en la calzada. El accidente fue en la verma central, donde definitivamente los peatones tenemos la seguridad de que no va a venir ninguna unidad. ¿Cuánto es la velocidad máxima en la avenida La Cultura? Amigos, sobre todo esos conductores de vehículos modernos, esos que tienen en lunas polarizadas, esos vehículos último modelo, que realmente corren a una velocidad, pero siniestra, a una velocidad no tomando en cuenta los riesgos permanentes que corren al ejercer la conducción de manera temeraria. De esos aspectos vamos a hablar el día de hoy, y por supuesto, como cada jueves, nos dan la oportunidad de poder hablar de las revisiones técnicas vehiculares. Hoy vamos a hacerlo, hoy vamos a acompañar tu jornada laboral, amigo taxista, transportista, conductor, a usted, señor ama de casa, que está enganchada al programa, a usted caballero, que no es conductor, pero es peatón, es usuario, toma las unidades de transporte público, nuestro saludo, nuestro cordial espacio, se pone a disposición de todos ustedes, a partir de este momento, el número de whatsapp, a recepción de datos, denuncias, fotografías, como es el 965-7372-90, y atención, el número de cabina, el 224567, disponible. Vamos, antes de la pausa comercial, anunciarte que nuestros amigos de Chevrolet, están con el ofertón, el bombazo de descuentos, con el nuevo sale, un vehículo diseñado, un paquete exclusivo, para la prestación de servicio de taxi, así es que, amigos, este vehículo cuenta con todos los requerimientos, con todas las condiciones, de peso, cilindrada, el color, incluso, amigos, no conviene, está a la venta, el color blanco, en el nuevo 6 2017, este auto, que tiene todas las condiciones, vuelvo a repetir, para prestar el servicio de taxi, de este 10.900 dólares, con financiamiento atractivo, para nuestros amigos taxistas. Vamos a la pausa comercial, no sin antes indicarte, que Chevrolet, está en la prolongación, de la avenida La Cultura, altura del cuarto parero, frente a Totus, concesionario oficial, de Chevrolet, en el Cusco, y obviamente, con la garantía, espectacular, del concesionario, pausa comercial. Hola compadre, me quedé sin chamba, compita, mi carro, se lo llevaron, al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer, compadrito, yo tengo la solución, y es un super golazo, de Chevrolet, que ya está en el Cusco, escucha la radio, por fin en el Cusco, el auto más económico, y mejor equipado, listo para prestar, el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales, y en oferta, con precio de locura, desde 10,990 dólares, consulta, tu ceil de Chevrolet, en la prolongación, de la avenida de la cultura, 3026, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián, te esperamos, y la mejor opción de compra, para trabajar, y sostener a tu familia, Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes, en la región, con el respaldo de llantas, y servicio, además, Sayer Multimarca, especializado en, sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, avenida Pachacutec, 400, entre la piscina de Guanchac, y la estación de Perú, Rays, Multillantas Cusco, profesionales a su servicio, 100 dólares perdidos, 200 dólares perdidos, siempre lo barato, sale caro, por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados, compra tu auto Kia, en Autodiza, concesionario oficial, de Kia en Cusco, ya sabes, tu Kia 0 kilómetros, solo en Autodiza, Oiga maestrito, que buena está la música, pero maestro, ¿por qué paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce, y ganarle el paso al tren? Es mejor parar caballero, así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros, todo vehículo motorizado, debe detenerse a una distancia, de cinco metros, antes de pasar por un cruce, o paso a nivel, con la vía férrea, recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren, respeta tu vida, respeta la vía del tren, un consejo de ferrocarril transandino, Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, anuncia, nuevas ofertas y promociones, para taxistas, y todo tipo de vehículos, destinados a la prestación de servicio, protege tu vida, y la de los demás, con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares, Automotriz del Sur Sar, prolongación avenida de la cultura, sin número, a un costado del Centro Comercial, Mega de San Jerónimo, Consorcio Tech Sur, los únicos autorizados, para la formación de técnicos, para la minería y construcción, ellos lo confirmaron, soy el Ocio, Laura trabaja como supervisora de maquinaria pesada, en Odrebet, egresada de Tepsur, Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal, en empresa Postbank, en la mina Las Rambas, y soy egresado de Tepsur, soy Enrique Cano, si quieres ser uno de ellos, únete al Consorcio Tepsur, nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera, ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez, Paradero Camionero San Sebastián, Avenida de la Cultura mil veintiocho, frente a Luzá, tres cruces de oro, frente al Centro Comercial Paraíso, celular nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince cuarenta, los monstruos en maquinaria pesada, son de Tepsur. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, en Revalidación, Recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, ubícanos en Urbanización Constancia, a doce B, detrás del paradero Abauta, Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, se prepara para la vida. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recala Cajacusco. ¿Quién? Yo pues, papacito. ¿Suegrita? Ahorré en Cajacusco y me gané mi carro. Si quieres te lo presto un ratito. Ya pues, serita, para ir a la caja a pagar puntual mi credito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros, o solicita ya tu credito al toque, y participa del sorteo de un departamento de estreno, y dos autos, nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. Si queremos una ciudad ordenada y segura, seamos todos responsables con las normas de tránsito. Empecemos por esperar los vehículos de transporte urbano en los paraderos establecidos. Si va a tomar un taxi, hágalo a mitad de cuadra, de manera que puedan estacionarse adecuadamente sin perjudicar el tránsito de los vehículos que giran en la esquina. A los conductores de vehículos interprovinciales, turismo y taxi, se recomienda no estacionarse en paraderos que están destinados al servicio de transporte, con tu participación lograremos generar una cultura vial para todos. Municipalidad Provincial del Cusco. Evita robos y asaltos de tu vehículo con la garantía de Full Car. Alarmas del Chino Noé. Especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos. Alarmas, neblineros, plumillas, sensores para parqueo, cámaras y sirenas de retroceso, full equipamiento en sonido, audio digital, focos HD, pasta pulidor para dejar reluciente tu automóvil. Full Car. Alarmas del Chino Noé. Todo para tu vehículo con garantía y de última generación. Ubícanos en la avenida Manco Capa 613. Frente a la capilla. One Shark. Atención personalizada. Al RPC 957-7247-19. RPM. Asterisco 013-4537. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial. Muchas gracias amigos por los comentarios. Realmente estamos dando cuenta de tantos accidentes de tránsito y nos faltan nuestros amables radioescuchas que obviamente no dan alcances bastante valiosos. El tema, por ejemplo, de las licencias de conducir. Habría que revisar. No tenemos el peritaje aún. Hasta el cierre del programa de televisión que tenemos al mediodía aún no se conocía el nombre exacto de esta persona que había fallecido. Se dio algunos datos, pero lamentablemente no con toda certeza, porque al parecer estaba irreconocible. ¿Qué pasó con este accidente de tránsito? Habían dos personas conversando en la verma central y al parecer una unidad vehicular de color rojo trató de ingresar a la prologación de la Avenida La Cultura de la vía de evitamiento. Este vehículo Suzuki venía a toda velocidad. Evitó el choque y simplemente se despistó ingresando incluso a la parte central de la prolongación de la Avenida La Cultura llevándose al encuentro a esta persona que lamentablemente dejó de existir. En realidad el vehículo impactó con dos personas. Una de ellas está herida y la otra persona lamentablemente perdió la vida. Entonces, amigos, hay una necesidad de poder hablar de estos aspectos. ¿Cuán preparados están nuestros conductores? Señores oyentes del programa. ¿Estamos preparados? ¿Usted que me está escuchando? ¿Cuánto tiempo le da al tema de capacitación? ¿Hay tiempo para poder imbuirse en las normas de tránsito, leer un poco el código, saber con certeza? Porque ahí hay varios aspectos. Principalmente, si un conductor conoce sus derechos, sus obligaciones, sabe que cuando se acerca a una intersección, semaforizado o no, tiene que reducir su velocidad precautoriamente. Esto se hace en la ciudad. Si nos paramos en una intersección, vamos a ver que muy pocos conductores hacen esto, por lo menos, hacen el intento de reducir su velocidad. Es más, si la luz está por cambiar a ámbar, aceleran, ¿no? Y aceleran de manera imprudente. Entonces, ahí se producen los accidentes de tránsito. Este siniestro fatal que ocurrió en el distrito de Sacrónimo tiene estas mismas características. Dos conductores totalmente imprudentes. Uno que le quiso ganar al semáforo y el otro, a excesiva velocidad, irrumpió provocando la muerte de un peatón que no debió estar en estas condiciones. Un peatón que debería estar en este momento en su casa, haciendo todo lo posible con la familia. Pero, lamentablemente, amigos, no vemos todo lo contrario. Hay un caso que se repite a diario. En ese sentido, los especialistas del Instituto de Transporte y Seguridad Vial realizaron, todavía el año pasado, realizaron el año pasado un estudio, que lo vamos a replicar. Un estudio. Y esto le tengo que, de todas maneras, agradecer, no a mi hermano que en paz descanse, ese es el trabajo que estuvo haciendo el año pasado, sobre un estudio de qué calidad de conductores tenemos en la ciudad. En ese sentido, según algunos datos que vamos a dar tras el contacto telefónico que ingresa al programa, para poder hablar claro y fuerte, algo hay que hacer por los accidentes. ¿Dónde está el problema? Hoy lo vamos a ubicar. Contacto abierto. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. No, se fue. Se asustó, creo, con la voz de nuestra coordinadora. Muy bien, vamos a intentar nuevamente, ¿no?, atender, habilitar el 224567, para que ustedes puedan participar del programa. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tanto accidente de tránsito? Esa es la pregunta que nos hacemos a diario, ¿no? Y viendo el estudio realizado por nuestra institución, ¿no?, al parecer no hay una capacidad directa de nuestros conductores, ¿no? Según algunos datos, los cambios bruscos, no las malas prácticas de los conductores, como cambios bruscos de carril, producen choques a diario, un cambio repentino en la vía, no utilizan las direccionales, ni siquiera se fijan en los espejos retrovisores o laterales. Yo veo mucha gente que ingresa, me percatan al conductor, ni siquiera se da la molestia de percatarse si hay un vehículo que está ingresando. O sea, si no manejamos a la defensiva, realmente la situación podría complicarse en la ciudad. Ahí la necesidad de darle el sustento respectivo a este estudio. Por ejemplo, los cambios bruscos, ¿no?, que se hacen en los carriles, las frenadas bruscas. De esto vamos a comentar tras este atento contacto telefónico. Buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Como no tenemos autoridades que se pongan el zapato de los humildes o los ciudadanos que circulamos por este sector, que es peligrosísimo. Yo tengo una oficina al costado del paraero Mauta. Para mí me es difícil cruzar la vía. Uno tiene que sacar la cabeza y si es que utilizas el crucero peatonal, lo más posible es que te maten, porque el crucero peatonal está en el mismo paraero. Es increíble. Un mal diseño estructural, ¿no?, de las gestiones pasadas que colocaron un paraero en plena esquina. Porque lo que hay que hacer para mantener mayor seguridad, avanzar, pasar la vía, ¿no?, y ver, obviamente, para que tengas visión de los vehículos que vienen. A esto se suma que algunos malos taxistas se estacionan en pleno paradero, colapsando este sector, estrangulando estos tres carriles y dándole la capacidad a un solo carril. Con lo cual, obviamente, el inconveniente va más allá de la tensión del propio peatón, sino de la responsabilidad de las autoridades de hacer algo. ¿No? Yo me gustaría recordarles en este momento cuántas personas murieron en este cruce, ¿no? Yo solamente ahí, para dar cuenta de un aspecto, el año pasado una señora de 65 años, ahí en el paraero de Mauta, murió atropellada por una unidad de transporte público, León de San Jerónimo. El anteaño murió otra persona. Y creo que vamos a sacar una lista enorme, ¿no?, de personas afectadas para que nuestras autoridades le pongan la atención. Creo que es necesario hablar también, amigos, con mucha responsabilidad, que la función de las autoridades responsables en el tema de la seguridad vial, al parecer, están ajenas a lo que sucede diariamente, con el riesgo que usted, nosotros, ustedes conductores, tenemos todos los días. Pregunta. ¿Tendremos una propuesta, un proyecto de puntos negros en la ciudad, un mapeo de siniestralidad en el Cusco, que permita diseñar de manera adecuada, ¿no?, tecnologías o atención al tema de señalización, digamos, reductor de velocidad, que se pongan semáforos, velocímetros? Lamentablemente no lo hay. Y la Avenida de la Cultura se ha convertido, de un tiempo a esta parte, por el incremento del parque automotor, en un verdadero calvario para propios y extraños. En ese sentido, vamos dando cuenta, amigos, de algunos aspectos que esperemos tomen, ¿no?, con mucha claridad, para cambiar de actitud. Estos cambios bruscos de carril que vemos a menudo, las frenadas bruscas, que es de todos los días, hoy, frenó un conductor de una unidad de transporte público, y simplemente el vehículo que lo antecedía, se le vino encima, ¿no? Porque el conductor, lamentablemente, tiene un estilo de manejo en el Cusco de manera agresiva, no todos los conductores, hay un porcentaje enorme de conductores agresivos, y las frenadas que hacen súbitamente, sin dar tiempo ni la distancia suficiente, para que el vehículo que se encuentra en la parte posterior, o con lo que se puede, pueda reaccionar a tiempo, ahí están los choques por alcance. Siguiente contacto telefónico. Bueno, buenas noches, bienvenido al programa. Sí, ya hablamos en la parte del término de Lidia. Estaba llamando para saber, lo que iba a tratar el tema de los que se han hecho. Así es. Sí, este queda con tal vez, y se va a poder perdonar, y se va a poder perdonar. Perfectamente. Muchas gracias por esa atención. Eso significa que nuestros amigos están atentos. El día de ayer lo anunciamos, ¿no? No es un ánimo populista, no es un ánimo de tergiversar las normas, porque hay que entender varios aspectos. El tema social. Si la población pide que haya vehículos, para ir al mercado, que tengan algún tipo de condición para llevar mercancías, porque también hay que ser claros, hay algunos, estoy sumbago, que llevan pasajeros en el maletero, o como lo dicen ustedes en la perrera, que está terminantemente prohibido. Entonces, habría que ver, los hemos invitado, y eso es la razón de la visita de varios conductores, que me dicen, señor Triveños, para que algunos dirigentes, pseudo dirigentes, no se aprovechen el sector, ¿por qué no buscamos a través de usted un espacio para canalizar nuestro pedido a la autoridad? Y lo hemos aceptado. Lo hemos aceptado con la intención de que los conductores que prestan el servicio y tienen un station bank o un provox, en buenas condiciones, nos traigan sus documentos a nuestro espacio radial, y podamos ser el canal. No estamos ofreciendo nada, no estamos haciendo como los dirigentes, no, yo les prometo, hay que poner una cuota, hay que hacer esto, hay que movilizarnos. Lamentablemente, esto simplemente se convierte en un tema, a veces, mercantilista. Lo que hay que hacer es de manera coherente, ver la posibilidad en una mesa de trabajo, si realmente es viable, no es viable, si hay condiciones, cuánto número de conductores de provox, de los station wagon, no tienen la posibilidad de prestar el servicio, si van a pasar las revisiones técnicas, vehiculares, si las condiciones son buenas, habría que evaluar todo esto. Por lo pronto, amigos, el día de mañana, como cada viernes, hacemos la invitación, ¿no? y hemos cursado la misma a la Comisión de Transportes y también a la Gerencia de Tránsito con la intención de que utilicen los días viernes este medio para poder precisar todo el proceso de formalización a través de la ordenanza municipal que ya está en vigencia y, como ayer lo dijimos, los 45 días, no es actualmente para la inscripción, ya está en vigencia, acaban de comunicarme que ya se están dando los requisitos para los vehículos que no cuentan, con el Suzuki Alto, todos ellos, no todas esas unidades como los picantos, los requisitos, ya lo están recabando. Es más, vino un conductor y me dice, señor, ya me han dicho que haga este martes mi curso de capacitación y tenga todos los documentos listos ya para poder pedir la formalización. Qué interesante. Esto vamos a hablar el día de mañana. Siguiente contacto telefónico. Aló, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por esa consulta. Un abrazo para usted, mi amigo, y lo vamos a actualizar inmediatamente. La ordenanza municipal fue publicada la semana pasada, ¿no? Y entra en vigencia en 45 días excepcionalmente y ya estará, como dicen, las disposiciones complementarias para que ustedes tengan en cuenta algunos aspectos, ¿no? Los vehículos de taxi autorizados y habilitados a la fecha, ¿no? Que entren en vigencia. Hablemos de los vehículos que van a pedir una autorización y tienen las condiciones. Ya tienen que ser blanco, ¿no? Asimismo, amigos, se da a conocer lo siguiente, que las unidades que no cumplan con las condiciones técnicas referidas al peso y cilindrada, o sea, Suzuki Alto, los Picanto, los K10 y todos los vehículos que no reúnan las condiciones pero están dentro de este proceso y que se acojan a la formalización y obtengan un permiso provisional, están exceptuados de pintar sus vehículos de color blanco. Ellos tendrán la obligación de colocarlos las placas laterales, posteriores, internas, el casquete, el damero, pero no les va a obligar a cambiar de color. Así es que eso es para la tranquilidad de muchos. Por otro lado, excepcionalmente dentro de los 45 días siguientes a la publicación, o sea, ya la publicación se hizo la semana pasada, o sea, los 45 días siguientes a la publicación de la ordenanza, los propietarios de las unidades comprendidas desde el 2008 hasta el 2016 podrán acceder al servicio de transporte especial de taxi siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas operativas establecidas en el presente reglamento. Así es que usted ya puede ir amigo a la gerencia de tránsito pedir su información, hacer su curso de capacitación de acreditación como taxista que es uno de los requisitos y puede obviamente dirigir con todos los documentos que lo vamos a ver más adelante. Estamos preparando, les comenté la ordenanza municipal toda esa información para que usted lo tenga, pero por lo pronto es necesario también transparentar los datos que ustedes solicitan a través de la hora de transporte y la seguridad. Este conductor de este Suzuki Alto de haber tenido su curso de capacitación, su habilitación, yo creo que hubiera evitado esta tragedia. Es necesario amigos formalizarse, es necesario pasar a la legalidad, es necesario convocar a todos los conductores con la intención de dignificar vuestra labor haciendo hincapié en vuestra formación y eso es lo que le decimos en los cursos de capacitación. Dejen de estar escuchando radios que realmente no les lleva nada o estar comprando o consumiendo noticias que lamentablemente amigos, noticia basura, comprando el Bocón, el Chino, que otros diarios que lamentablemente no alimentan a nuestros conductores para que puedan ejercer una función mucho más eficiente. Así es que tiene que haber una transformación a través de esta ordenanza también de la cultura vial de nuestros operadores de la prestación de servicio especial en la modalidad de taxi. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno el día de hoy hablando de estos aspectos y tras la pausa esperemos ya estar con las revisiones técnicas vehiculares. Hola compadre, me quedé sin chamba cumpita, mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares. Consulta tu C.I. de Chevrolet en la prolongación de la Avenida de la Cultura treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Saller Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros solo en Autodiza. Oiga maestrito, qué buena está la música. Pero maestro, ¿por qué paras tu taxi? Si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren. Es mejor parar, caballero. Así no me arriesgo, ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren. Respeta tu vida, respeta la vía del tren. Un consejo de Ferrocarril Transandino. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia, nuevas ofertas y promociones para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura Sin Número a un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Consorcio Tech Sur, los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción. Ellos lo confirman. Soy el Océola, ahora trabajé como supervisora de maquinaria pesada en Otrevés, regresada de Tech Sur. Abel Castro, operador de excavadora y cargador frontal en empresa Fosban, en la mina Las Dambas y soy regresado de Tech Sur. Soy Enrique Cano. Si quieres ser uno de ellos, únete al consorcio Tech Sur. Nuestras carreras, mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, operación de equipos pesados, soldadura industrial, seguridad minera. Ahora en nuestro nuevo y moderno local, en la Avenida de la Cultura, mil novecientos diez, paradero camionero San Sebastián, Avenida de la Cultura, mil veintiocho, frente a Luzá, tres cruces de oro, frente al Centro Comercial Paraíso, celular nueve sesenta y cuatro, treinta y cuatro, quince cuarenta, los monstruos en maquinaria pesada son de Tech Sur. Prepárate en la Escuela de Conductores, líderes del sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia, A12B, detrás del paradero Abauta, Huanchac, Escuela de Conductores, líderes del sur y del Perú. Se prepara para la vida. Amor, adivina quién se ganó uno de los autos que recala Cajacusco. ¿Quién? Yo, pues, papacito. Suegrita. Ahorré en Cajacusco y me gané mi carro. Si quieres, te lo presto un ratito. Ya pues, señorita, para ir a la caja a pagar puntual mi crédito al toque, quiero ganarme ese depo en el Cusco. Cajacusco, en esta Navidad, viene con grandes sorpresas. Ahorra con nosotros o solicita ya tu crédito al toque y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos, nuevecitos. Cajacusco, pensando siempre en ti. Si queremos una ciudad ordenada y segura, seamos todos responsables con las normas de tránsito. Empecemos por esperar los vehículos de transporte urbano en los paraderos establecidos. Si va a tomar un taxi, hágalo a mitad de cuadra, de manera que puedan estacionarse adecuadamente sin perjudicar el tránsito de los vehículos que giran en la esquina. A los conductores de vehículos interprovinciales, turismo y taxi, se recomienda no estacionarse en paraderos que están destinados al servicio de transporte público. Con tu participación, lograremos generar una cultura vial para todos. Municipalidad Provincial del Cusco. Evita robos y asaltos de tu vehículo con la garantía de Full Car. Alarmas del Chino Noé. Especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos. Alarmas, neblineros, plumillas, sensores para parqueo, cámaras y sirenas de retroceso, full equipamiento en sonido, audio digital, focos H&D, pasta pulidor para dejar reluciente tu automóvil. Full Car. Alarmas del Chino Noé. Todo para tu vehículo con garantía y de última generación. Ubícanos en la avenida Manco Capa, 613, frente a la capilla, OneChack. Atención personalizada al RPC, 957-7247-19, RPM, asterisco 013, 4537. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes, así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y saludo para el amigo que acaba de llamarme y me dice, señor Treveños, ¿van a dar autorización a la Suzuki Alto? Parece que ha venido de otro sitio. Nuestro amigo estaba internado en la selva a reste de la convención. Así que le vamos a dar la información correspondiente. Efectivamente, amigos, la ordenanza municipal ha sido aprobada en sesión de consejo y ha sido publicada la semana pasada en el diario judicial, con lo cual ya está en vigencia. Y algo que tenemos que, amigos, dar cuenta, ya no compren Suzuki Alto, amigos, ya no compren, porque no van a entrar al proceso de formalización. Es más, van a ser llevados al depósito municipal con las multas que realmente para ustedes van a ser un dolor de cabeza. Ya se inició el proceso de formalización, ya se inició la transformación del servicio de taxi en la ciudad y lo que hay que hacer es colaborar para que esto funcione. A los buenas noches, bienvenido al programa. Ah, ya, perfecto. ¿Cuándo compraste tu Suzuki Alto en 2017? ¿Qué mes? En agosto. ¿Qué día de agosto? 25. Muy bien, mi amigo, te vamos a dar la respuesta. ¿Sabías de este proceso de formalización? Amigo, se fue del aire, ¿no? Porque hay mucha gente que lamentablemente no quiere formalizarse. La pregunta, obviamente míos, obedece simplemente a lo que usted y nosotros queremos saber, ¿no? Habiendo un proceso de formalización, la gente sigue comprando. O sea, ¿qué pasa? ¿Le sobra la plata? ¿O realmente tiene tanto dinero para financiar, hacer un financiamiento de tanto dinero y no... O están bajo préstamos. Realmente hay varios aspectos. ¿No? Con la pregunta de nuestro amigo, los vehículos, dice la séptima disposición complementaria, que los vehículos adquiridos con posterioridad al 31 de agosto del 2017 no serán beneficiados del cronograma de retiro progresivo de las unidades vinculares del servicio de taxa. Así es que para el 2017, amigos, ¿no? Esos vehículos que están siendo comprados, como dijo el gerente de tránsito, el abogado Frey Vargas, simplemente van a hacer respetar esta ordenanza, llevarán esos vehículos al depósito, les impotrán papeletas que van a tener un costo recontra elevado y con eso, lamentablemente, se va a ver obligado a tener más de un inconveniente. Contacto abierto. A la buena noche. Bienvenido al programa. Carlitos, bienvenido. Por supuesto, tienes un Suzuki 2011. Imagino que es en la zona de registrar Cusco. ¿De dónde lo has traído? Allá, Cusco. Si es Cusco, perfecto. Te doy la respuesta inmediata, mi amigo, no para que tomes consideración. Si tu vehículo es del 2011, vas a tener la autorización para trabajar formalmente, beneficiándote de esta ordenanza municipal. Acá, en la cuarta disposición, hay algo importante que debemos destacar. El régimen extraordinario de sustitución de vehículos para el servicio de taxi, considerando que la provincia del Cusco se ha evidenciado un alto índice de operadores de taxi que no cumplen con las condiciones y características del decreto supremo 058 guión 2003 del MTC, apruebes el retiro de estas unidades vehiculares por un plazo perentorio de 30 días, calendarios contados a partir del día siguiente a la publicación de la ordenanza municipal, siempre y cuando que estas unidades vehiculares acrediten estar registradas en el registro de propiedad vehicular en la zona registral C de Cusco. Significa que aquellos vehículos que están viniendo de Arequipa, Puno, Apurima, simplemente no van a ser beneficiados de esta ordenanza municipal. Tienen que estar registrados en la zona registral número 10 C de Cusco. O sea, tienen que ser vehículos cusqueños. Esto con el espíritu de que no nos llenemos como el caso que salió este dato y nos hemos llenado de ticos de Ica, de Arequipa, de Juliaca, de todas partes. Entonces es necesario también no transparentar este tipo de información. Ya están las características, me están pidiendo algunos de los datos, pero yo creo que es necesario también dar cuenta y hacer hincapié en el tema de la necesidad de información. Pueden utilizar este medio de comunicación, pueden enviarnos sus notas, sus comentarios, sus pedidos al número WhatsApp que es el 965-7372-90. Vuelvo a repetir, estamos preparando un compendio de la ordenanza municipal que la vamos a distribuir a todos los taxistas sin excepción con la intención de que no estén digamos al día, estén transparentando todo lo que dice la ordenanza municipal y no se dejen sorprender. Muy bien, vamos a empezar, bueno, nos quedan pocos minutos el tema de las revisiones técnicas, definitivamente lo tenemos que cumplir, así es que amigos, vamos a dejar unos minutos el tema de los taxis para ofrecerles el beneficio de ser oyentes en la hora del transporte y la seguridad con las verdaderas revisiones técnicas vehiculares gracias a los amigos de Automotriz del SUSA. ¿Dónde queda la plata de revisiones Automotriz del SUSA? La única en el Cusco que te garantiza seguridad en el distrito de San Jerónimo, altura de la sede del Banco de la Nación a un costado Lex Mega y a un costado también de una institución educativa, carril de subida entre la comisaría de San Jerónimo y el penal de Quincoro, ¿no? en el intermedio se encuentra Automotriz del SUSA. Vamos a habilitar el 224567 por favor, por unos minutos para premiar vuestra sintonía solamente remítanse al llamar los que quieran ganar sus revisiones técnicas vehiculares. Vamos con el primer contacto telefónico mi estimada Eva Liazta coordinadora del programa. Vamos a ver revisión técnica vehicular por unos minutos. A la buena noche bienvenido al programa. Ah, perfecto me das tu nombre completo. Melquiades Valencia Daza ¿de qué parte de la ciudad? Ah, Ticatica ¿no? Hay mucha queja de la nueva vía Ticatica por hoy ¿no? Está bastante con muchos problemas ¿verdad? Muy bien ¿qué tipo de unidad tiene Melquiades? 2014 ¿qué bueno vas a ser beneficiado y dentro de los requisitos está tener la revisión técnica operativa? Así es que ¿cuál es la placa de tu unidad? 122 Melquiades por favor tu N.I. 19 ¿dónde queda la placa de revisiones automotriz del subsac de Melquiades? Muchas gracias nuestro primer ganador de las revisiones técnicas Melquiades Valencia Daza un abrazo para ti muchas gracias por la sintonía siguiente contacto telefónico sobre las revisiones técnicas vehiculares saludo buenas noches bienvenido ¿cómo está? bienvenido al programa su nombre completo ah perfecto muchas gracias un abrazo su nombre completo eduardo eduardo salas ¿de qué parte de la ciudad? ah usted taxista eduardo ¿qué tipo de unidad tienes? 2012 con autorización pero ahora vas a tener la oportunidad mi amigo de no de ser beneficiado de esta ordenanza que bueno un abrazo para ti eduardo la placa de tu unidad ya 452 eduardo del perú tu n.i número 32 ¿dónde queda automotriz del sur sac? un abrazo para ti muchas gracias por estar en sintonía de la hora del transporte y la seguridad siguiente contacto revisión técnica vehicular a lo buenas noches buenas noches tu nombre completo mi amigo uy estamos pero dentro de las digamos de los requisitos contar con la tarjeta de identificación lo que hay que hacer es hacer un duplicado inmediato eso aproximadamente el trámite administrativo no tiene que ser más de 10 días así es que esperemos y por supuesto amigo te llevas tu revisión técnica te anotamos perfecto nombre completo Washington Juanca Juanca Cuito listo mi amigo Cuito ¿qué tipo de unidad tiene ese Washington? a 2014 también beneficiado de la ordenanza municipal la placa de tu unidad muchas gracias Washington el número de tu N.I. 47 muchas gracias a Washington un abrazo para ti nuestro beneficiario de la hora del transporte y la seguridad vial y las verderas revisiones técnicas vehiculares a la buena noche bienvenido al programa ¿cómo está? su nombre su nombre Wenceslao Rosa Oviedo ¿de qué parte de la ciudad? ah Turiumayo ahí está la subida que tiene tantos inconvenientes por el cambio de sentido está de bajada así que más tranquilo amigo Wenceslao ¿tú eres taxista? ah qué gusto la placa de tu unidad 309 ¿qué tipo de vehículo tiene Wenceslao? ah tienes ahí el beneficio para seguir elaborando el número de tu N.I. muchas gracias un abrazo para ti Wenceslao que se ha recordado a un tío que tengo en Lima nuestro tío Wenceslao vamos con el siguiente contacto telefónico a la buena noche bienvenido al programa su nombre completo Fabián Enrique Yanqui Tito ¿en qué parte de la ciudad? San Antonio ¿taxista Enrique o Fabián? ¿qué tipo de unidad tienes? ah perfecto ¿de qué año? sí sí tu carro si es de 2014 normal ¿no? eso después de agosto es para los vehículos que están ingresando nuevos o sea la autoridad obviamente obedeciendo el espíritu ya no quiere que siga entrando más vehículos para que no tengas más competencia ¿correcto? perfecto la placa de unidad Fabián 237 Fabián del Perú tu N.I. 38 28 21 muchas gracias un abrazo para ti muchas gracias por la sintonía vamos a una breve pausa comercial y estamos retorno con la resta final de la hora del transporte y la seguridad vial hola compadre me quedé sin chamba compita mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer compadrito yo tengo la solución y es un super golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco escucha la radio por fin en el Cusco el auto más económico y mejor equipado listo para prestar el servicio de taxi autorizado con garantía repuestos originales y en oferta con precio de locura desde 10.990 dólares consulta tu C.I. de Chevrolet en la prolongación de la Avenida de la Cultura 3026 cuarto paradero frente a Totus del distrito de San Sebastián te esperamos y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia Multillantas Cusco suministro global servicio y soporte local 36 años permanentes en la región con el respaldo de llantas y servicio además Sayer Multimarca especializado en sistema de dirección suspensión frenos balanceo y alineamiento avenida Pachacutec cuatrocientos entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Raiz Multillantas Cusco profesionales a su servicio cien dólares perdidos doscientos dólares perdidos siempre lo barato sale caro por eso no compres revendedores no compres carros usados compra tu auto Kia en Autodiza concesionario oficial de Kia en Cusco ya sabes tu Kia cero kilómetros solo en Autodiza oiga maestrito que buena está la música pero maestro porque paras tu taxi si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren es mejor parar caballero así no me arriesgo ni arriesgo a mis pasajeros todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de cinco metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea recuerda por tu seguridad no intentes ganarle al tren respeta tu vida respeta la vía del tren un consejo de ferrocarril transandino amigo transportista el centro de inspecciones técnicas vehiculares anuncia nuevas ofertas y promociones para taxista y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio protege tu vida y la de los demás con el centro de inspecciones técnicas vehiculares automotriz del sur prolongación avenida de la cultura sin número a un costado del centro comercial mega de san jerónimo consorcio texur los únicos autorizados para la formación de técnicos para la minería y construcción ellos lo confirman soy el ocio la hora trabaje como supervisora de maquinaria pesada en odrebet egresada de texur abel castro operador de excavadora y cargador frontal en empresa en la mina las gambas y soy egresado de texur soy enrique cano si quieres ser uno de ellos únete al consorcio texur nuestras carreras mecánica de maquinaria pesada topografía digital operación de equipos pesados soldadura industrial seguridad minera ahora en nuestro nuevo y moderno local en la avenida de la cultura mil novecientos diez paradero camionero san sebastián avenida de la cultura mil veintiocho frente a lusa tres cruces de oro frente al centro comercial paraíso celular nueve sesenta y cuatro treinta y cuatro quince cuarenta los monstruos en maquinaria pesada son de texur prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del perú en revalidación recategorización el mejor circuito de manejo internacional ubícanos en urbanización constancia a doce b detrás del paradero a bauta huanchar escuela de conductores líderes del sur y del perú se prepara para la vida amor adivina quién se ganó uno de los autos que regala Caja Cusco quién yo pues papacito suégrita ahorré en Caja Cusco y me gané mi carro si quieres te lo presto un ratito ya pues suégrita para ir a la caja a pagar puntual mi credito quiero ganarme ese depo en el Cusco Caja Cusco en esta navidad viene con grandes sorpresas ahorra con nosotros o solicita ya tu credito y participa del sorteo de un departamento de estreno y dos autos nuevecitos Caja Cusco pensando siempre en ti si queremos una ciudad ordenada y segura seamos todos responsables con las normas de tránsito empecemos por esperar los vehículos de transporte urbano en los paraderos establecidos si va a tomar un taxi hágalo a mitad de cuadra de manera que puedan estacionarse adecuadamente sin perjudicar el tránsito de los vehículos que giran en la esquina a los conductores de vehículos interprovinciales turismo y taxi se recomienda no estacionarse en paraderos que están destinados al servicio de transporte público con tu participación lograremos generar una cultura vial para todos municipalidad provincial del Cusco evita robos y asaltos de tu vehículo con la garantía de Full Car alarmas del chino Noé especialistas en ventas y servicios de accesorios para todo tipo de autos alarmas neblineros plumillas sensores para parqueo cámaras y sirenas de retroceso full equipamiento en sonido audio digital focos H&D pasta pulidor para dejar reluciente tu automóvil Full Car alarmas del chino Noé todo para tu vehículo con garantía y de última generación ubícanos en la avenida Manco Capa 613 frente a la capilla OneChack atención personalizada al RPC 957 724719 RPM asterisco 013 4537 Amigo conductor si tomas bebidas alcohólicas no manejas así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito imbécil te lo recuerda la primera Afocat región Cusco Nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial muchas gracias por los comentarios y sobre todo por esa diferencia que tienen con nosotros tenemos la lista de ganadores Melquiades Valencia Daza Edward Lazo Salas Washington Huanca Cuito Wenceslao Rosa Soviedo y Fabián Yanqui Tito son los ganadores de las reacciones técnicas a partir de mañana a partir de las 9 pueden estar en la planta de reacciones técnicas con los documentos correspondientes para que sean evaluados tienen un plazo de 10 días para poder hacer efectivo este beneficio sin ningún tipo de costo acérquense a la administración indicando que ganaron su reacción técnica en Radio Salcantay con la hora del transporte y la seguridad vial y tienen toda la posibilidad cualquier inconveniente ahí está el número de whatsapp que es el 965 7372 muy bien creo amigos que vamos a tener que ampliar nuestros horarios para hablar sobre el tema de los taxis ¿no? y hacemos un llamado a la Municipalidad Provincial del Cusco yo creo que ya es hora ellos han aprobado esta ordenanza municipal y es necesario que lo socialicen es necesario que que lo transparenten es necesario que por lo menos coloquen algún tipo de información no solamente en la gerencia de tránsito en los medios de comunicación para que la gente no siga comprando Suzuki Salto en el 2017 para que ya se den cuenta en la ciudad de que está habiendo una transformación del servicio de taxi ¿no? para no tener inconvenientes esa es la gran falencia del Estado publica una ordenanza publica una ley y le interesa un comino socializarlo y luego tenemos verdaderos problemas sociales en ese sentido esperemos ¿no? que den cuenta un poco estos aspectos por nuestra parte como un medio de comunicación como una institución con responsabilidad social ya hemos indicado que estamos preparando la ordenanza municipal para poder distribuirla a todo el sector de transporte a todos los taxistas y también tenemos este medio bastante potente para darle con toda certeza y toda responsabilidad los datos que ustedes necesiten conocer parte final a nombre de Saúl en controles el día de hoy acompañados de Adolfo Triveños Richi Triveños Eva Yasta en la coordinación general nuestro saludo para nuestro amigo Adolfo que está en Lima escuchando como de costumbre la hora del transporte y la seguridad vial saludos para todos en todas las ciudades amigos conductores transportistas un abrazo para ustedes nos reencontramos mañana que es feriado nosotros trabajamos a partir de las 7 de la noche con la hora del transporte y la seguridad vial hasta entonces buenas noches